Música Escuchame, ¿cómo te llamas? David David Mirá, si me dejas ir ahora, yo te cocino lo que quieras Ningún problema Ya yo te dije lo que quería Eh... Bueno, para eso necesito que me traigas los ingredientes que te dije ¿Te acuerdas? Sí No, por favor, David, otra vez no No voy a hacer nada No, David No, por favor, no No Gracias por ver el video 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 ¿Qué tienes? Estás como agitada 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 Estás como agitada